Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Rosy Rosy y aquí está la Giselle con la Mu. Estamos muy contentas de que estén aquí este día acompañándonos, les damos las gracias a todos. ¡Hola a todos! Ahora voy a hacer rezas con mi cena, que mi mamá es. Para hacer nuestra receta de fresas con crema, lo que nosotros vamos a utilizar van a ser el ingrediente principal, fresitas. Y lo siguiente que vamos a necesitar es crema y mermelada de fresa, de la que ustedes quieran, y la lechera, leche condensada, de la que ustedes quieran también. Esos son los cuatro ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestras fresas con crema. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar en pedacitos chiquitos nuestras fresas, tal como lo ven. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser quitar cada una de las semillitas antes de cortarlas. No se crean, no es broma. Vamos a cortarlos en pedacitos así. Ya se pueden reír de mi chiste. En pedacitos así grandes, pues para que los puedas morder, ¿verdad? Que no estén así tan chiquitos. Y entonces los cortas, o ya depende de tu gusto. Y los cortas y los cortas. Mi mamá usó estas que estaban bien bonitas y quitaron la colita. Entonces ahora vamos a empezar, le vamos a poner mermelada de fresa a nuestras fresas. Pero creo que va a ser difícil abrir. Le voy a poner para esta cantidad como dos cucharadas de jelly. De mermelada de fresa. Pueden usar de la que quieran. Pero yo hubiera preferido de la que está un poco más entera, pero encontré solo de esta. Me voy a poner otro poquito. Fue la única que encontré en la tienda más cercana. Y más dulce. Le vamos a poner lechera. Mmm. Ya se me están antojando. Le vamos a poner esto también como tres cucharaditas. Y luego le vamos a poner crema. La cantidad que ustedes quieran. De crema. Y lo revuelven. Por eso es otro de los ingredientes principales. Porque son fresitas con crema. Es un postre muy rico. Muy rico. Les va a encantar a sus niños. Y también a los niños les gusta ayudar a prepararlos siempre. Le pones crema a tu gusto. Eso va a ser opcional. Ya cuando la tienes así. Lo único que tenemos que hacer. Es colocarla en el congelador. Por un ratito. Unos diez minutos. Entonces ya la podemos sacar y servirla. Por fin están listas nuestras fresitas con crema. Y ahora le voy a servir a la Giselle para que las pruebe. Ella ya se está sirviendo con la cuchara grande. Mmm. Wow. ¿Están ricas? ¿Sí te gustan? ¿A qué saben? A fresas con crema. Ay, te las comes muy rápido. Ay, te las comes muy rápido. ¿Están ácidas? ¿Un poquito? Ya se me antojaron. La Giselle me va a compartir de sus fresitas con crema. Las quería probar. Mmm. Están ricas. Solo hay las cremas. Están buenas. Bueno. Espero que las hagan y también las disfruten como nosotros. Mmm. Gracias por ver nuestro video. Nos da mucho gusto. Y más gusto nos da comernos estas ricas fresas con crema. Que quedaron deliciosas. Tienen que probarlas. Saludos y hasta la próxima. Gracias a todos. Bye. Ya casi se terminaron estas fresas. Quedaron muy ricas. Hagan esta receta. Hagan esta receta. Hagan esto. Trabajamos. Gracias.